Hoy, bocadillos de acelga con mi receta. Me había quedado bastante acelga y dije, vamos por la fritanga. Mezclé tres huevos, o sea, los batí, le agregue una taza de leche, una taza de harina, sal pimienté y agregue un poco de cebolla, con una cebolla que alcanza, y yo tenía más o menos media fuentecita de acelga que ya tenía hervida. Eso lo mezclé y lo dejé descansar unos 20 minutos antes de llevarlo a freír. Eso sí, le agregue queso rallado y queso cremoso. Mientras pongo la cacerolita, una cacerolita genial, chiquita, y agregas bastante aceite como para que la fritura quede bien tapada. Nada, lo cocinás hasta que estén listos. Mirá lo que son esos bocadillos, tremendo, sencillo, rapidito, buenísimos. Acordate, pero acordate de darle like y seguirme. Mirá lo que es eso.